FALANDO ARRANZA Esta es la familia, digo porque yo digo, pensando en Noemi y yo, el pensamiento que no sé si ella también lo tendrá pero yo si pienso en ella y yo con gato la gano, digo, para ver porque no me quedo de otra Porque si no salgo de aquí, estoy con aquello que no fui, que no fui y salgo y no la veo, pues, pero bien no puedo ver ni siquiera de lejos, porque eso es lo que me queda ahorita, porque yo pienso mucho en ella y digo, ay, por la puta falla, ese pensamiento que me ha quedado en la pintada de ella, y yo, no, no. Noemí, estaba pensando mucho, estaba pelando de mango, y donde me recordé, ya que mi hija me daban este mango, y yo, no, no, no me queda, no, porque lo que voy a hacer es que la voy a buscar, Noemí, porque eso me queda, voy a buscarla, porque si no voy a buscarla ahorita, como vamos a pensar aquí, y no puedo salir, no, lo que hago es que voy a ir a buscarla, pensando en ella, Ay, por qué está aquí, gente, que está por dentro de mi corazón, que piensa y piensa, y mi corazón me palpita, no sé si el de yo también me palpita, yo allí, ay, Dios mío, voy a ir a buscarla, vamos a dar a suerte. Ay, Dios mío, la posa, te voy a ir a buscarla, me pongo a limpiar la posa, no caigo. No quiero grabar, tengo que ver que hago más que hacer en mi casa. No quiero grabar, no quiero grabar. No quiero grabar, no quiero grabar, no quiero grabar, no quiero grabar. No quiero grabar, no quiero grabar. No quiero grabar, no quiero grabar. No quiero grabar. No quiero grabar, 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 no quiero grabar. No quiero grabar. No quiero grabar. No quiero grabar, no quiero grabar. No quiero grabar, no quiero grabar. No quiero grabar, yo quiero grabar, no quiero grabar aquí. No quiero grabar. por lo que ha pasado con usted, avergonzado porque de varón se avergonza verdad, porque está enfermo y yo agradecí y usted me llevó a la casa, y contento verdad que ni a dejar pues ya le evitaba. Ustedes se quedan acá porque están en palajillas y no traje cloro. Esos pasos que era pegado para acá, al baño. ¿Puedo decir? Diga, preguntando, ¿qué puedes decir? Sí, pero no tenga pena, no es mí. ¿Cuándo va a estar Melo para preguntarle cómo le ha ido? No, yo ahí venía, dijo, por eso caminar siempre. ¿Y yo? Con ganas de verla usted. ¿Y eso? Pues sí, disculpame por lo que ha pasado. Ah, bueno, sí, es así, sí. ¿Por qué? No, igual que yo, pues, tu papá pensaba cómo seguiría en Carmelo, la verdad que a veces... Son malentendidos, verdad? Ajá, no, es así. Son malentendidos que hay, dijo, allí, dijo. Sí, verdad, es penoso para uno. Ah, pues claro, es penoso. Imagínese yo qué vergüenza pasaba, pues, los vecinos de ella y de su esposa, imagínese que no pudieran ver pensado. Sí, pero no. Allí no tenga pena de eso. Ahí es que le pido disculpas, dijo que le disculpe. ¿Por qué pude hacérmelo, papá? Porque yo estoy enfermo, verdad, y así no puedo caminar, y ya que usted me brindaba la ayuda, pues, yo me estoy feliz con usted. Ay, tiene razón, no te preocupes. Claro, que usted me llevaba. Me iba contento allí, pero no sabía lo que iba a pasar. Pero si a veces son cosas que uno puede meter. Está buena el agua, ¿verdad? Pues así, dijo, hay que hacer una bañadita buena. Porque cuando hay calor hay que bañarte. No, pues eso sí, ¿verdad? No, jamás. Ya que está aquí, Carmelo. Sí, dígame. Ay, señor. Ya me voy a buscar. Bueno, ya que está aquí, Carmelo, pues. Sí, dígame. No me voy a tardar mucho. Si gusta, pues. ¿Vamos a la casa? Ay, qué bueno entonces. Vamos. Vamos a platicar de la casa. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Oye. ¿No has tomado un café, verdad? No, todavía no. Ah, pues vamos. Le voy a invitar un café de café. Vamos a cocer un café. Dios mío, entonces vamos. Vamos, Carmelo. Vamos. Vamos. Eso no me lo esperan. Sí. Ay, como va a crecer. ¿Cómo no le voy a invitar un café de café a mí? Mejora mi ruido. Porque yo... ¿Crees que no le voy a invitar un café de café? Sí. Imagínese yo después que voy con frío. ¿Cómo? No me va a caer bien un café de café. Venga, haces nada. Despacito, Carmelo. Porque usted acuérdate que es muy delicado. Vamos. Cuidado. Lloro. No te llamo. Ah, ya. Vamos. No. ¿Quién está, Carmelo? Ahora está. Vamos a estar aquí. Vamos. Qué cómodo. ¿Sí lo sientes? Está bien. Ay, qué cómodo. ¿Ahorita va para volver a traer un café? Está bien, entonces. Mire. ¿No vas a ir? No, no. ¿Cómo va a crecer que me va a ir? No, mire. ¿Porque si se va y me va a dar presa el café? No, cómo va a crecer que... ¿Deja esa comida oiga? Así que no se va a ir. No, como me voy a ir, la voy a esperar. ¿Estás seguro? Sí. ¿Ahí se va a quedar? Sí, aquí me voy a dar. No, vamos a ir. No, vamos a ir. Ay, qué... Ay, qué... Ay, qué... Ay, qué... Ay, qué... Ay, qué... Ay, qué cómodo. No me lo esperaba. Y yo solo estaba ya pensando en ella. Y ella pensando en mi. Ay, qué yo me voy a dar cafecito. Qué delicioso. Delicioso. Qué delicioso. Qué delicioso. Ay... ¿Qué delicioso? Ay... 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 Buen cuidado. No está mentoliente, pero a veces la peligro. Ay... 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 no está... No hay problema, ¿qué me sirve? ¿Cómo está? No hay platicar. ¿Está buena el azúcar? Sí, está buena. ¿Qué tal? Cuéntame, como... Pues sí, sí... Como ha seguido con su herida, no ha sentido que le ha molestado. y que ahorita nada no me molesta todo bien del doctor como lo cual usted aquel día si 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 antes si imagina yo preocupada pero si que será que ya vía que no lo pues si digamos que no lo había visto pasar pero como usted a ver lo veo por allá por allá así ajá pero como hoy verdad por esto no puedo salir del camino despacio está bueno me alegro y tiene que cuidarse porque la verdad de usted depende de su recuperación así es y a pesar que los problemas que uno tiene a veces con las personas que uno está en la casa verdad pero siempre hay que luchar y estoy luchando dijo todo pero de eso dice que yo agradezco que usted me fue a la casa me llevó de unos despacios vaya yo pues si quede agradecido no pues claro como cree que no si usted pues como puede haber amor ajá puede ser uno si uno tiene que ir confiando con la gente de la amistad y todo eso y pues la verdad uno imagínese yo como ya le dije pues cualquier persona así como le dije a la maría para su mujer de que yo pues lo puedo hacer con cualquier persona no es necesario una disrupción que porque le va a ver abrazados o no sé qué pues porque pues si usted se sintió mal verdad pero así como que cree que no va a sentir mal uno que lo penda además como ella me insultó yo en feo y yo como pero no tenga pena dijo por qué buena pero buena tarde siempre si dice nada pues si carmelo uno por dentro siente que ha dicho va ajá entonces que es lo que pasó va amor y entonces uno siente apenado va a hablar y